Desde Santa Elena de Guayren Desde Santa Elena de Guayren Desde Santa Elena de Guayren Se presenta Tu celular SEU Todo en telefonía móvil La noche se cambió de ropa, se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos, tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entraras Tenglabas como mariposa que estrena veras La noche se sintió de fiesta La noche danzaba despierta con tus ojos claros Tantos cascabeles en que la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Tu boca pendiente de atrapar la mía en mitad de vuelo Tus manos tocando silenciosamente conmigo de cielo Tantos cascabeles en que la cintura por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta parecía una estrella Yo estaba sola, te querías quisiera La noche me pidió al oído que yo te quisiera Eres tú, luz y presente en mi mente muy llena de amor Eres tú, quien ha llenado mi vida de gran ilusión Y al despertar de un falso sueño Por encontrar que aún te quiero ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero saber si por haberme enojado una vez te ofendí No soy infiel, pero parece que todo es en contra de mí Lloraron con maldad nuestros fracazos Y sin pensar todo ha pasado ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me abandonaste así? Si sabes que ya no podría vivir sin ti Quiero volver, mi vida quiero volver Hace ruir esa llama de calor y pasión Quiero volver, mi vida quiero volver Hay que entender la importancia de la luz Dale Guaya Dormido despierto este amor no me deja siquiera pensar Tu celular se levanta Levanto el teléfono creo que suena y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarta este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Desde Santa Elena de Guaidén Un celular cero Todo en telefonía móvil Contáctanos A través del 0426 720 1786 Donde te atenderá Donde te atenderá David O'Neill Necesito de ti En el silencio de tu voz Necesito de ti De cada luna en cada sol Y no temas amarme Una noche más Que yo te busco en la lluvia de abril Tan solo yo Querido de amor por ti Y no temas amarme Una noche más Cariño mío Tu amor es uno en el vacío Un día más Y yo Le digo tu fantasía Le digo amor de ayer Saludos a los panas míos Del fin extremo De Guayán De Guayán Cuando vuelvas tarde a casa Por favor no digas nada Solo quítate la ropa Y acuéstate Con tus manos en mi espalda Anunciando tu llegada Hasta mañana amor Que duermas bien Cuando la noche termina Justo en la mitad del alba Se avecina un nuevo día Y no estás aquí Es que acaso te diviertes Serme tan indiferente Y mientras tanto yo Me muero aquí Y pienso solo en ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Busco algo más Amor Que creer en ti En ti En ti amor Pienso solo en ti En ti amor Creo enloquecer CELULAR 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 Ya jamás te sabe igual Un beso que estremece Hasta temblar Las cosas no las sientes Nunca más Como la primera vez Nunca más te diste al fracasar Y el éxito Es hacia allá jamás La vida no la vuelves a probar Como la primera vez Nunca como la primera vez Que la tienes cara a cara Que eres tuyo sin saber por qué Que te rompes al hablar Nunca como la primera vez Que le robas hasta el alma Que amaneces en tu amanecer Nunca como la primera vez Después se hace rutina Hasta el hablar El canto se desgasta de tocar Que inventas mil caricias sin vibrar Como la primera vez Nunca como la primera vez Que la besas en los labios Que conquistas de cabeza a pies Su más bella intimidad Nunca como la primera vez Que la amas sin engaño Que la entregas hasta el fin tu ser Y te dejas arrastrar Está mezclando Está mezclando El original Junior Super Junior Super En combinación perfecta con DJ DJ Edwin Edwin El guerrero Pasan los días Y sigo pensando en ti amor Me equivoco Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Te necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Un celular seguro Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado Y yo por el mío A ver ya Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te errante de raíz Este amor es imposible Y que jamás Podrá ser Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza Y tantas ganas Que mi mente Ya no piensa más Que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más Este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Celular SEO Quiero sentir en mis labios El sabor de tu cuerpo Y abrazarte tan fuerte Que puedes escuchar El latir de tu pecho Y lentamente Ir desnudando tu cuerpo Luego hacerte el amor Pero no solo un momento Luego gritarte a morir Todo lo que quiero sentir Y así de esta manera Después de la entrega Volverte de nuevo a decir Esa me abraza Me muerde Me muerde Me muerde Me loca Dame un beso en la boca Esa me abraza Me muerde Me muerde Me muerde Me muerde Me muerde Me muerde Dame un beso en la boca Un celular SEO Todo, todo, todo En Telefón Eres el agua Que has logrado Despertar mi ser Un hechizo de luna Recorriéndome Has logrado Enamorarme Por primera vez Eres la magia Que no estaba Cuando la busqué La que lleva Mis noches Recorriéndome Un gran amor Tú y yo Me muerde Como pedirle al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos que amé Que me devuelvan Algo de lo que yo Me dejé quitar Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar Es según dos minutos Y orarse a mar Y jugando a perderte Y no dejarte más Dicen que es mejor Mantener la calma Que tu corazón Se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más Le hacía falta Dicen que la fe Mueve las montañas Que la gente Estatura Lo que solta Venga a dejarla Pero estoy así Mueve mis ventanas Solo son mis ganas Encontrarla Hace dos de hoy Y no me vuelvo a ver Hace dos de hoy Y a dos de mañana Y te puedo hacer Que tengo mis almas Hace dos de hoy Y a dos de mañana Hace dos de hoy Y a dos de mañana 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 Esperar por ella Y perder la calma Puras notas de salsa A veces en silencio preguntas Con esta mirada que te conozco Queriendo saber cuánto y cómo Cuánto y cómo te amo Y yo sin decir nada te beso Mirándote a la cara fijamente Cuánto expresar de algún modo La voz del corazón y mi mente Cómo quisiera decirte Cuánto te amo Cómo poder explicar Lo que por ti yo siento Pero no encuentro palabras Pero no encuentro palabras indicadas Para definir mis sentimientos En mis ojos puedes ver que te quiero Aunque no siempre lo diga Te amo como a nadie en mi vida Sincero, sin razón, ni medida Como quisiera decirte Cómo quisiera decirte Cuánto te amo Cómo poder explicar Lo que por ti yo siento Si es que no encuentro Si es que no encuentro palabras Si es que no encuentro palabras Indicadas Que logren definir Mi sentimiento Que logren definir Mi sentimiento Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Con Dios Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho No ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirnos la verdad Tú me tratas como quieres Porque yo soy Beso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Con Ojos negros en el cielo De una noche fría Tu celular seguro Labios rojos que me hablaban Y yo no lo vi Junior Super ¿Tienes cuantos años? Pregunté De repente con una excusa Me inventé un café Edwin Me Ojos negros me diciendo No te conozco Ay tranquila En la vidriera se observa abajo ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz encendida Y de pronto pensé Que este encuentro casual No era casualidad Me acerqué Cuenta la historia Ya mi encuentro volvió Una tarde llena de gente Ya no seou Cuenta la historia Que a mi encuentro llegó Algo retrasana y nerviosa Mirándole Desde Santa Elena de Guayre Un celular seguro Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con esperanza guardada en el bolsillo roto Empántame en el baúl sin efecto de mis decepciones Ha retargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Y aún no se llenaba la luna Será El tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Me quedé en suspenso Como una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Entre Luis Menos y de mis frustraciones Ha retargado en el tiempo Ha retargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será Con los ojos focados Ya que no ha llegado la hora Será Amor mío que estás en la colina Baja pronto Que sin ti se acaba mi vida Ya que no ha llegado la hora Será Que en playa se bañará Que el sol se quemará Pero con tu recuerdo será Con ese yo me quedo Ya que no ha llegado la hora Será Y el tiempo fue Ven cuando tanto amor por mí Y ahora sin sus besos Y ahora sin sus besos ¿Qué será de mí? Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal соответissa bleán Tenga La fiesta Ya de mí ¿Esって si está que no te unen mis Oye como ¡Gracias!